Salid, por favor. Hermana, te lo ruego, no escuches a este hombre. Ve tranquilo, Tristan. Tanta insistencia por su parte ha despertado mi curiosidad. Dejaré que hable. Dejémoslo solos. Estaremos en la habitación contigo, por si no requieres. Nada malo de sucederle. Tenéis mi palabra. Como si tu palabra tuviera valor. Espero que seas breve, Olmo.